Y bueno, así estamos de nuevo en casa del amigo Pedro me dijo, ¿verdad? Pedro, pues, esperando que todos los amigos suscriptores también se encuentren con bien. Aquí estamos todos los muchachos, pues, ya cansaditos, ¿verdad, Mariela? Sí, la verdad, Ramón, pues, más ante el otro te decíamos, ¿están cansados? No, pero éramos mentirosos. Pero ahora creo que yo acepto que así ando un poco cansada. Pero todo sea, pero todo sea para... Humanamente es cansado, humanamente, pero yo sé que nuestro espíritu está, pues... Ajá, pero estamos en una gran alegría de estar con el niño Alexander. Aquí está afuera. Adiós. Vamos, voy a, este, vamos a, ¿cómo les puedo decir? A, este, ponernos de acuerdo en, no sé, algo que quieran aportar todos a lo que ustedes sienten, piensan al estar reunidos aquí. Sí, porque para mí es un gusto venir aquí a una casa donde hay una familia tan bonita y está también lo que es el regalo del más grande que puede recibir una pareja, ¿verdad? Que es un hijo, lo más apreciado por los padres. Entonces yo sé que todos los muchachos se sienten bien de estar aquí reunidos hoy en este día aquí con el amigo Pedro. ¿Por qué? ¿Por las maruchanas, digálo? Como las maruchanas. Y algo, así de ligero le... Ajá, me entiendo el lenguaje. Ajá, así como le... Al tocarle, anda como cansadito, sí. Sí, casi bien. Él no, pero él, él, digamos que al andar corriendo, no, se fatiga un poquito más. Sí, cuando camina, él casi no alcanza a caminar ligero porque se cansa tan rápido. Tiene que ir bien. Tiene que ayudarle yo un poco para que no se canse mucho. Así es, pero primero Dios ya va a estar bien, yo sé que sí. Claro que sí, primero Dios que sí será. Así es, Lorena. ¿Quién nos puede decir usted hoy en este día? Una risada nos regaló, Mariela. Pues yo muy contenta de poder estar compartiendo. No le vi la risa. Una vez más, pues yo tuve la oportunidad de venir la vez anterior. Para mí es un gusto poder venir y volver a ver al niño, pues decirle ahí a los papás que... Diosito va a hacer la obra en el niño y yo sé que a amigos suscriptores que vean este video les va a conmover y pues ahí van a colaborar. Así es, Diana. Por aquí estamos, Díaz. Pues como igual, como dijo Mariela, pues es un gusto volver a estar acá en este humilde hogar. Pues ya habíamos tenido la dicha de venir a visitarlos, pues aquí estamos nuevamente. Y primeramente Dios, volvamos a regresar con más respuestas. Exactamente. Estoy excitándome cuando tengo la... ¡Lávora! Yo hasta los dientes, pero los... Pues yo, este, súper contenta nuevamente, pues estar aquí en este hogar y venir a ver este lindo niño que me cae súper bien. Y pues también decirle a los amigos suscriptores que si se quieren ayudarlo, pues lo pueden hacer con cualquiera de los muchachos y pues decirle a la familia aquí que primero Dios, el niño se pondrá súper bien. Así es, Carolina. Pues como ya dijeron las muchachas, súper contenta de estar nuevamente aquí con Alexander. Pues la primera vez que andimos a verlo, lo conmovió mucho la situación de él, lo que él tiene, pero tenemos fe en Dios que lo va a sanar y también decirle a los papás de Alexander que primero vamos a tener más respuestas que esto que venimos a dejar ahora nada más es un principio de ayuda que primero Dios van a recibir. Así es, recuerda, soy por mí, mañana por ti y pues tal vez alguno amigo suscriptor pues que está viendo a esta familia y quiere unirse a las donaciones, pues puede hacerlo como ya en unos videos anteriores ya lo dijeron ellos, pues el niño tiene que tener un tratamiento y pues la medicina, un montón de pastillas. Y en lo personal, cuando yo le compro los tratamientos a Clary son bastante caros los tratamientos, yo sé que no son de las mismas pastillas porque enfermedades del corazón se definen. Imagínense también la edad de las personas y todo eso y me parece que comentó ella que unas que le dan son de 5 miligramos, o sea estamos hablando que eso es un mínimo, porque él está pequeñito. Gente, no sé si ya le dimos ahí la palabra a ellos para ver qué le pueden decir. Ajá, eso es lo de la amiga Paula, aquí le vamos a dar porque ellos fueron los patrocinadores de esta víveres, porque en unos videos anteriores pues ustedes creo que dijeron, yo no estaba presente, pero por ahí me lo comentaron que dijeron que ustedes necesitaban lo que eran víveres. Y gracias a Dios pues ya llegaron los víveres, así que ustedes qué le pueden decir ahí a la amiga Paula y a todos los amigos que nos están viendo a esta hora ahí en sus casitas. Yo digo que muchas gracias que nos dio ese apoyo que necesitábamos ahorita y que tal vez más adelante te pueden ayudar también. Así es, así es. Y hay muchísimos, muchísimos amigos que nos están viendo y que tienen un corazón grande y que han recibido muchas bendiciones de Dios. Y recuérdense, todo lo que tenemos es por obra y misericordia de Dios y pues, y si compartimos de lo que tenemos, Dios nos va a dar muchísimo más. Por aquí, ¿qué nos puede decir ahí? Pues igual, gracias por todo lo que nos han dado y este, no hay como decir. Te pones nerviosa por la cámara, ¿verdad? Sí, este, que muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Ajá, y por aquí tenemos a la ardillita también. Yo sé que la ardilla, pues él es un poco callado, pero analiza bien las cosas. Sí, fíjese, se plancha. Es que era para la ardillita, pero para la orejita. David, este, ¿qué puede decirle? Él quiere mostrar la sonrisa. Ajá, permítame, le vamos a hacer una pregunta así a David, pero me hace entrada. Va. David, este, ¿qué puede decirle usted ahí a los amigos suscriptores en petición ahí por nuestro querido Alexander, ya que usted también es un niño, pues, y usted sabe que la distracción de un niño es andar jugando y corriendo y todo. ¿Qué le puede decir usted a ellos ahí para que se pongan la mano en el corazón y ayuden ahí con Alexander? Alexander. Bueno, pues, yo le quiero decir que Dios los bendiga y que ayuden para que el niño se ponga bien, porque está muy chiquito y es bien bonito el niño. Y tiene una vida por delante. Fíjese que yo entiendo, David, porque un niño, lo que quiere hacer en la etapa de un niño, todos lo hemos hecho, es correr y todo, ¿verdad? Pero él ahorita, pues, tiene una gran vida por delante y yo sé que sí lo va a poder hacer. Ajá, él, pues, no entiende ahorita, pero yo sé que Dios, pues, los va a ayudar y eso sí, ténganlo por seguro. Dios está para la hora que nosotros queramos. Otra cosa, Ramón, cuando el niño crezca, porque primero Dios, el niño se va a curar. Ah, sí, ¿eh? Primeramente Dios, cuando el niño crezca y le cuenten y se den cuenta de todo el esfuerzo que hicieron los padres para que él esté bien, para que él esté sano, todo lo que se forzaron, porque el amigo Pedro les contó que tenía el dinero para la casita, porque ya estaba planeando hacer una casita. Sí, mañana. Y lo gastó, prácticamente lo ha gastado todo en el niño para la enfermedad que él tiene. Incluso para los bloques, los bloques, los bloques, los bloques, los bloques, los bloques, los adobes se les hicieron porque él los... Quiere decir que fue un trabajo que usted trabajó y no lo pudo aprovechar. Esa es la muerte de un padre. Vean cómo las cosas que uno hace por los hijos. Nosotros que somos malos, dice Dios, ¿y él qué nos va a hacer por nosotros? Así que yo le digo, amigo Pedro y a su esposa, tenemos un Dios que todo lo puede. Y si usted le pone la enfermedad en manos de él, esa enfermedad, haga cuenta y caso, que ya está sanada porque él, pues, ¿cómo le puedo decir? Tarda, pero no olvida, porque a veces nosotros queremos ver instantáneamente las cosas, pero no. El plan de Dios es perfecto y él sabe cómo lleva las cosas y a veces lo que necesita uno es hacer un pequeño sacrificio para que Dios tome en cuenta las cosas. Con paciencia, porque es una recompensa. Así es, ahora sí, Lenina, yo creo que ya le di bastante tiempo y sí, ya está pero afiladita, como que mi machete. Se me había olvidado. No le creo. No puedes decirle a los amigos suscriptores de que si quieren ayudar a esta, bueno, al niño para que él se ponga bien, pues lo pueden hacer. Porque la enfermedad del niño, pues, es bastante grave y, bueno, ponerle también enfermedad. Es una enfermedad del niño en manos de Dios para que Dios lo pueda curar. Así es. Ya ven que sí. Sí puede, así es, sí. Es una enfermedad delicada porque mi esposa, ella tiene cardioritmio, algo así. Pero ella anda así normal, va, está en la noche, al ratito, pues, le da una desesperación que ella quisiera salir corriendo y hasta que mientras no se sale a andar en el patio, no se calma. O sea, es algo que no, no avisa así repentinamente. Pero yo sé que como aquí todos nosotros vamos a elevar una oración en el nombre de Dios para todos, para, para que Dios tome en cuenta. Marti, yo sé que tiene algo muy efectivo. Sí, pues, es cierto. ¿De la de la camisa? Pues, la verdad, yo me siento, pues, bueno, primera vez que vengo y a hacer, pues, una visita aquí a estas familias, pero me siento súper satisfecho, pues, de verlas, de verlos a ellos, pues, muy felices, pues, con una gran sonrisa, pues, a pesar de la dificultad, pues, en que están viviendo. Bueno, pues, es algo que, pues, a mí me alegra bastante, pues, y ver, pues, esa exactitud, pues, de ellos, pues, y esos ánimos que ellos muestran de que sí, pues, el niño va a recibir una respuesta primero Dios y, pues, los buenos amigos que están ahí siempre echándole la mano, pues, también a ellos, a ellos que Diosito los bendiga siempre. Y, por último, decirles que si Dios permite que el niño llegue a manos de médico, que Dios utilice los médicos para que puedan hacer excelentemente el trabajo. Nosotros vamos despidiendo este video, deseándole lo mejor y nos vemos. Hasta un próximo.